Mi padre siempre me advirtió, Dante, cuidado con el dinero fácil. Uy, qué buen consejo. Qué buen consejo, ¿eh? Qué buen consejo. Desde entonces pago un precio caro por ganar el dinero. Ah. No me gusta. Es más, cuando veo un billete tirado en el piso, no lo levanto. ¿Cómo que? Ah, tampoco. Le tengo miedo al dinero fácil. No me gusta. A mí me gusta trabajar, esforzarme. No me gusta la plata fácil. Ganarte las cosas. ¿Eh? Ganarte las cosas. Claro, por eso me ofende cuando las personas creen que me gano la vida de forma fácil y tranquila. Claro. Una señora me dijo el otro día, ay, usted se la gana tan fácil, solo pararse ahí, hablar, andar en los aeropuertos y viajar. Ah. Primero que todo, señora, para pararse aquí es necesario pagar un precio. Sí, señor. Camilo, no digas nada que te pagan por pararte ahí. Y muy bien me pagan, muy bien me pagan. Segundo. Señora, ¿quién dijo que es bueno andar viajando de aeropuerto en aeropuerto? Esa mentira la inventó el mismo que le dijo que Donald Trump era el mejor candidato republicano. ¡Ay! Ese mismo fue el que le mandó el pajarito a Maduro para que viera el espíritu de Chávez. ¡Ay! Porque viste que, me voy a ir de tema un poquito. Dice, el otro día estaba leyendo en el periódico que volar es 333 veces más seguro que andar en auto. Dicen, claro. Esa es la cuenta, 333 veces. No sé quién las contó. Se ve que chocaron 333 veces con el auto para saber. Claro. Bueno, pero es un robo volar, por ejemplo, porque empieza con el precio de los tiques de avión que andan por las nubes. Es más costoso, claro. De madrugada te tienes que levantar, ya quedas más trasnochado que bombillo de parque cementerio. ¿Tres horas antes hay que estar? El efecto de la madrugada se nota más en las señoritas que te atienden en el counter de la aerolínea para hacer el check-in. A mí me encanta hablar siempre de los aeropuertos porque ando mucho por ahí. Pero son como perros bulldog bautizados en jugo de limón. ¿Cómo fue? Dicen, trae explosivos en la maleta. ¿Qué está esperando, señorita, que le conteste? Sí, voy a hacer volar el avión. ¿Por qué no se sube conmigo? Y acabamos de tajo el mal servicio de la aerolínea. Estuve a punto de decirle. Pero no se le puede responder con esa solidez. Porque se pueden vengar dejándote, como a mí, en la silla del centro, en la fila que no reclina. Pasando por la seguridad del aeropuerto hay que quitarse los zapatos. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, si han viajado saben eso todo el tiempo. No importa el tamaño, el color ni el olor. No, los cinturones, todo y los zapatos. Ahí te revisan todo. Hay países donde todavía te tocan de pies a cabeza para permitirte pasar. No les anda el escáner. El otro día anda, bueno, voy a decir por qué para irme. Pero el fulano me tocó. Me descubrió una desviación en la cuarta vértebra. Me dice, le digo, ¿y tengo algo? Dice, no, pero ¿por qué no va al quiropráctico, señor? Tiene una desviación en la cuarta vértebra. Por favor, un poquito de esclerosis. En la vida me han manoseado así. En la vida. Y mira que llevas cuántos años de casado. No, jamás nada. Ni a la uña le llega a la manoseada que me pegaron. Me quitaron el cortaúñas. Quizás tenía miedo que le fuera a hacer la manicura del copiloto. Bueno, a estas alturas ya estás carburando un poco el genio. Estás a punto de ebullición. Es ahí cuando alguien te reconoce y te hace la pregunta más frecuente en un aeropuerto. ¿Cuál es, Dante? ¿Se va de viaje? El otro día se lo dije. Sé que estuve mal. Le tuve que pedir perdón. Era alguien que no conocía. Me dice, ¿va de viaje? Tengo la maleta. Yo le digo, no, yo saco a... Pasear las maletas para que no se olvide que son maletas. Las saco de su hábitat. Le digo, perdóneme. Le digo, me estoy de viaje. En su ambiente las sacas a partir. Te hacen esas preguntontas. Una pregunta para los administradores de los aeropuertos. ¿Por qué a la más gangosa del aeropuerto la pone a dar los anuncios? Estas chicas siempre hablan con las letras pegadas. Viste que te dicen, por ejemplo... Quedas en el aire con eso. Yo le dije a un señor, ¿en qué idioma? Dijo, en español. Y lo repitió la chica, como diciendo, para los mensos que no entienden. El vuelo es de volar y se que está cayendo de Tijuana. Y yo le digo, ¿qué le pasa? Esta chica necesita ayuda. Y aparte, si te quedas, es culpa tuya. Y uno que no entiende absolutamente nada, te queda mirando el parlante para ver si el parlante te ayuda a entender. Pero viste que en nuestros países las puertas y los vuelos cambian a cada instante. A cada rato, sí. Se nos avisa a los pasajeros del vuelo 20 que antes que era el vuelo 34, que salía por la puerta de 18, que ahora salta por la puerta de 39. Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Se da cuenta, señora? Esto no es vida fácil. Y uno llega último al avión. Menos mal que ahí está la señorita sonriente que luego de preguntarte la silla que te toco, dice, siga derecho por el pasillo y la encuentra. Eso me dijo el otro día. ¡Maravilla! ¡Qué excelente indicación! Fíjate, fíjate, fíjate qué recomendación. Por favor. Digo, 39, me dice, siga derecho por el pasillo y la va a encontrar. ¿Qué quería, que haga dos derechos, una izquierda y tome el rompón? Sí, no, no. ¿Qué quería, que vaya más arriba a los asientos? Tengo en derecho, tengo que ir. 33B, después de la 32. Y si uno llega tarde porque te cambian de puerta, no hay espacio donde meter la maleta de mano. ¡Ay, eso es horrible! No hay espacio. Ese es el costo de ser el último en llegar. Hay que dejarla, dice, bajo los pies en el frente si no querés que te la despachen y uno no puede estirar los pies. Para mi fortuna me di cuenta que la silla sí se reclinaba, la mía. ¡Ay, qué bueno! Pero hacia adelante. Me lo hizo saber el gordito que me tocó al lado derecho, que durmió en voz alta todas las siete horas de vuelo. Durmió, el tipo soñaba en estéreo, con sonido sorrón. Casi te le metes en el sueño. Sí, no, no, yo participé en el sueño. Era como entrar al closet de Narnia. El tipo hacía... ¡Increíble! En un momento diga, deje que matamos un monstruo entre los dos. Me metí dentro del sueño. ¡Es vida dura, Dante! O sea, hacía más ruido él que los motores del avión. En un momento dije, ya despegamos. ¿Cómo se mueve? No habíamos despegado, era el tipo roncando. Viste, hay gente que te sueña así, te hace participar del sueño, el tipo, todo, todo. Y aparte con efectos sonoros, con el... ¿Vieron esos cines que uno va en 3D? Que cuando, por ejemplo, ves la lluvia, te cae un poquito de agua. Sí. Bueno, acá también el tipo estornudaba y me caía agua. Era una experiencia en 4D. ¡Oh, qué maravilla! Mal aliento, sentías el olor. Era tipo impresionante. Gases, porque todo era combinado. En un momento dije, los fuegos de Disney, los fuegos de Disney. No, eran los gases del señor que empezó a combinar. ¡Ah, qué lindo! Menos mal que del costado izquierdo me tocó una señora tierna. Ok. Tierna, estaba para comérsela porque estaba viejita, sí. Y era más tierna que el pollo que me iban a traer más tarde. No, testigo de Jehová. La señora. La señora, sí. Testigo de Jehová, testiga de Jehová, gracias, ¿no es cierto? Sí, sí, testiga de Jehová. Me leyó tres libros de la Atalaya que traía, así que me los leyó, me compartió. ¡Qué linda! Le digo, señora, pero yo no... Y ella seguía hablando medio, testigo de Jehová. A veces sí quisiera ganarme la vida fácil, pero recuerdo lo que papá decía y prefiero comprar tickets de avión para que no sea fácil mi vida. Ok. Es más, este monólogo lo escribí en uno de esos vuelos. Ah, mira. ¿Para qué te das cuenta? Sí, mientras un caballero no paraba de corregirme los errores ortográficos. Ahora, yo quiero decir esto, no sé, ¿ustedes han viajado en avión últimamente? ¿Ha viajado en avión? Claro. Sí, sí, sí. Para el que no viajó nunca, hay un glamour que dice, no, viajar en avión es extraordinario, viajar por el mundo... No, a menos que viajes en primera, en business, siempre en first class, pero si no viajar en avión no es divertido. Y te hacen sentir la diferencia cuando viajas en primera clase y te tratan una maravilla. Ah, por supuesto. Atrás. Y te cierran la cortina. Que se hunde el Titanic. Y te cierran la cortina así. Pero aparte es una cortina que se ve. O sea, como que para que veas cómo los atienden a ellos. Y el desgraciado al otro lado toma el vino con copa de vidrio y te miran diciendo, mirá vos, y uno está con el vasito de plástico así, con el jugo barato. Ahora viajé hace poco en una aerolínea, no voy a decir, pero hispana. Sí, ok. Y yo dije, malas, servía el almuerzo. Ah, qué bueno. Y adelante servían el almuerzo. A mí me tocó viajar atrás porque no había lugar. Adelante. Así que estábamos sirviendo almuerzo, escuchaba ruido de cubierto. Digo, algo tiene un hueso que venga para acá atrás. De verdad. Una cajita así. Así era la cajita que repartieron. Así. De plástico. No, no, de cartón. ¡Oh! Abrí la cajita de cartón, tenía un dulce así de canto, porque si lo ponían de costado no entraba. Un dulce de canto, un juguito caliente, un juguito de naranja caliente que había que ponerle el sorbete, esos juguitos que toman los nenes. Chiquitito. Y un paquete con tres galletitas. Y yo digo antes que no sabía cómo empezar con ese manjar. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el plato fuerte? ¿Cuál es el plato fuerte? Ahí estaba la bebida, todo junto, impresionante. No se puede creer. ¡Qué maravilla! Después yo digo, señora, yo no tengo vida fácil, tengo una vida difícil. Y eso es cuando, aparte uno no quiere ir al baño, va a esos baños que ya hablé en los monólogos que son terribles, que uno va a hacer la faena y te dicen, vuelva por favor a su asiento. Es algo que me pasa siempre. Yo pienso que los aviones ponen un detector que dice, cuando el flaco este vaya al baño, a mándenlo en el asiento. Nunca puedo ir a los baños en los aviones. Me mandan al asiento siempre. Y cuando digo, no, no pasa nada, se empieza a mover así. Y no voy a dar muchos detalles, pero acertarle es un problema. Es un problema. Y uno no puede. Te toca prender sin manos así agarrar. Ahora, las mujeres las tienen más fácil, ¿no es cierto? Las mujeres las tienen más fácil, pero los varones no, es un problema. Y entonces ahí se hace algo personal, como que voy a orinar como que hay un diodo. Y yo, no salgo de acá. Y entonces, bueno, cuando logro hacer, tengo que limpiar un poquito. Porque siempre viene alguien atrás. Por eso yo creo que te ponen el letrero de que por cortesía limpies para el que viene detrás. Por cortesía, entonces yo empiezo a limpiar porque... Y después digo, no va a haber nadie si se está moviendo el avión. Y salgo y siempre hay cuatro esperando para entrar. Generalmente una señora que uno no puede disimular. Esto ya estaba. Entonces es un problema viajar. Señoras y señores, mi vida no es fácil. Yo no agarro dinero del suelo. Y como soy un hombre sacrificado, voy a seguir viajando en nuestras aerolíneas. Señoras y señores, bienvenidos al show. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!